Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que están con nosotros en un programa especial de En 20 Minutos. Soy Joé Armenta y hoy tenemos un tema que les va a gustar, muchas sorpresas, muchas actividades. Estamos con la jefa de prensa del Museo Rufino Tamayo, con Beatriz Cortés. Beatriz, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Joé, muy bien, muchas gracias por invitarme, pues aquí, lista para hablar del Museo Tamayo. Este tema ya nos había quedado un poquito pendientes, es interesante y no sé ni por dónde empezar, porque hay muchas actividades, muchas, muchas, muchas. Yo le comentaba a Beatriz que comencé con la inquietud de contactarlos, primero, por un concierto de jazz al aire libre. ¿Cómo es este concierto de jazz al aire libre, Beatriz? Cuéntanos cuándo va a ser, quién va a estar, cuéntanos todo. Bueno, justo el último concierto de jazz del 2011 es el día de mañana, sábado, a las 12 del día y es en un pabellón que tenemos en el Museo Tamayo, es un pabellón de talleres y lo estamos realizando ahí porque el museo ahorita se encuentra cerrado, porque estamos en remodelación. Entonces, mañana tenemos ese último concierto a las 12 del día con un grupo que se llama All Up Electric, que es un grupo formado hace dos años por un músico norteamericano, pues muy famoso en la escena, que se llama Todd Closer y pues mañana nos acompañará para cerrar el ciclo del 2011 de los conciertos de jazz en el bosque. Ya estamos viendo la foto ahí en su pantalla, es muy bonito, es al aire libre, se pueden llevar su manta, se pueden llevar su sándwich, se pueden llevar agua, ahí van a disfrutar como un día de campo, es gratuito totalmente y van a pasar… ¿Cuánto tiempo dura el concierto, Beatriz? Pues dura aproximadamente hora y media, dependiendo luego a veces el público está muy animado y el grupo también, entonces se puede extender hasta en dos horas, pero pues sí, lo mejor es llegar temprano para disfrutar el concierto completo. Bueno, esa es una parte y la otra parte, no sé por dónde empezar Beatriz, talleres, el transporte del Museo Tamayo de visita a las escuelas, las bienales de pintura, las demás actividades, ¿qué hacemos? No, vamos con el de Tamayo visita a las escuelas. Ajá, ok, bueno, el museo tiene un proyecto que se llama Jugando con Tamayo, que es un camión que va a las escuelas primarias, lleva unos talleres y estos talleres se enfocan en las diferentes técnicas que el maestro Tamayo utilizó en su obra pictórica y como les decía, este es un servicio que se presta a las escuelas primarias, tanto públicas como privadas y es de lunes a viernes y nada más, bueno, ahorita sí va a dar servicio solo hasta el 9 de diciembre, pero retornamos en enero y pues solo hay que llamar al museo para hacer reservación si se quiere que se vaya a una escuela particular, no tiene ningún costo para escuelas públicas y para escuelas primarias se paga una cantidad mínima por niño, es eso. Oye Beatriz, ¿y para secundarias, para nuestros niños de secundarias? Para secundarias no tenemos ese servicio porque digamos que lo que se hace en los talleres es muy básico, o sea, los niños de las secundarias pues no les va a gustar en realidad, lo que recomendaríamos para los niños de la secundaria pues sería ir al jazz en este momento que tenemos mañana y a los talleres que también se imparten el fin de semana en el museo hasta el 11 de diciembre. Ah, porque esa es la otra parte de la entrevista, tenemos talleres, tenemos, yo ya me adueñé del museo, tenemos este, hay talleres de pintura igual que en el transporte jugando con Tamayo, son técnicas que utilizaba el maestro Tamayo y van a pintar con formas o imaginas, lo que ustedes quieran, ahí no hay un tema en específico que si la naturaleza, que si una fruta, que si nada, lo que ustedes quieran van a pintar conforme a estas técnicas. Por ahí tenemos también imágenes, las estamos viendo, imágenes de los talleres. Cuéntanos ahora de estos talleres Beatriz, las fechas, cuando son, porque el museo está cerrado ahorita, en dónde se están adaptando los lugares para los talleres. Ok, pues igualmente los talleres se están llevando a cabo en el pabellón de talleres, se dan los fines de semana, sábados y domingos de 12 a 4, solamente como les comentaba, va a haber servicio hasta el 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, y bueno, aquí tenemos cuatro talleres, dos son respecto a la transformación del museo, en estos dos talleres el público, los participantes podrán idear el museo que les gustaría, que fuera el Museo Tamayo después de esta transformación y tenemos otros dos que tienen que ver con las obras que el museo tiene en su explanada, el Museo Tamayo tiene una colección muy importante de arte moderno y contemporáneo y algunas de esas obras están en la explanada del recinto y ese taller se enfoca en esas obras al aire libre y el siguiente, el cuarto taller que es el que tenemos en este momento, tiene que ver con el paisaje, el paisaje que enmarca el Museo Tamayo, que es el bosque de Chapultepec, esos son nuestros cuatro talleres. Mira todo esto, ahorita lo vamos a retomar porque bueno, ya tenemos muchas escuelas conectadas, la escuela 37, la 32, la 73, la 97, 116, 11, 13, 31, 55, 56, 70, 53, 60, 69, 72, 75, 80, 98, 117, 63, 62, Gina, hola cómo estás, 78, 26, 100, 115, 12, 101, 44 y la 9. Y preguntan, ¿dónde está ubicado el museo, Beatriz? El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma y Gandhi, muy cerca del Museo de Antropología y del Museo de Arte Moderno, pero pues como les comentábamos al principio, el museo ahorita se encuentra cerrado porque estamos en remodelación y ampliación y pues esperamos que esto, digamos la reapertura del nuevo museo sea en el 2012, aproximadamente por ahí de junio y pues les digo, el museo está cerrado, pero tenemos estas actividades para que no digamos se olviden del museo, o piensen que está completamente cerrado y ya no pasa nada. Y ya sé que estamos diciendo muy rápida la información, porque les digo, todavía hay muchos temas más de que platicar con Beatriz, pero pueden visitar la página, en la página que es www.museotamayo.org y ahí se despliega toda la información del museo, el concierto de mañana, los talleres, que se me fue la palabra, perdón, los talleres y todas estas demás actividades que el museo tiene y que va a colaborar en otros espacios. Aquí vamos ya avanzando en los temas, la Bienal de Pintura, que nos estabas comentando fuera del aire, cuéntame Beatriz. Sí, así es, bueno, la Bienal de Pintura Rufino Tamayo fue ideada por el mismo maestro Tamayo para pues impulsar el talento mexicano en la pintura. Bueno, esta edición es la número 15, pero como el museo está cerrado, ahorita la exposición y la inauguración y la premiación de los ganadores será en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca el 9 de diciembre, pero pues realmente nosotros somos los que nos estamos encargando de todo, de la organización, de los jurados, de todo, es un proyecto del Museo Tamayo, pero por estas condiciones que estamos pasando ahorita, pues se va a inaugurar en Oaxaca. Mira, fíjate lo que dice la Escuela 13, ahorita que acabamos de tener también un programa con la doctora Lucía Medrano, de la Secundaria 13, justo actividades para kinestésicos, sería muy útil dibujar y pintar bajo supervisión. ¿A los niños quiénes les enseñan o quiénes son los instructores de estos talleres? Bueno, el Departamento de Educación del Museo es el encargado tanto de concebir los talleres como de impartirlos, hay un equipo digamos pues capacitado para precisamente tener no sólo atención pues digamos a cualquier persona, sino personas con capacidades diferentes, ellos se pueden hacer cargo perfectamente. Oye, ¿y niños de qué a qué edades pueden asistir? Pues en realidad los talleres son para todo el público, desde niños de 3, 4 años que ya puedan realizar algunas cosas manuales, hasta personas de la tercera edad, o sea es realmente universal, no tenemos este límite de edad, los talleres están dirigidos para todo el público. Ay mira, eso es muy interesante, bueno antes de pasar al siguiente tema que yo ya te cambié abruptamente, mil disculpas, también me estabas comentando de, ¿qué dijimos? Lo de la Bienal de Pintura y me falta un tema que… Ay, la del museo, la feria del libro, cuéntame. Sí, pues el Museo Carrillo Gil, que está ubicado ahí en Alta Vista, hace desde hace cuatro años una feria, una pues digamos feria editorial de libros de arte y el Museo Tamayo es la segunda ocasión que participa, entonces eso va a ser del 9 al 11 de diciembre ahí en el Museo Carrillo Gil y podrán encontrar el stand del Museo Tamayo con algunos catálogos de exposiciones pasadas, publicaciones que hemos tenido, tenemos ahorita una revista, también la pueden encontrar ahí y diversas publicaciones que el museo ha llevado a cabo en los últimos años. Oye, lo bueno de todo esto es que es gratis, que no tienen que pagar nada. No, sí, la feria es totalmente, bueno la entrada es libre y bueno pues ya lo que puedan adquirir adentro pues no hay precios tampoco tan exorbitantes, pues sí hay ciertamente los libros pues de arte son caros, pero las publicaciones de museos, de los museos no son caras, son bastante accesibles. Bueno y otra opción también sería la página de internet, bajar información por las páginas de internet para quienes les guste esta pues cualidad artística que no todos podemos adquirir, pero bueno, se desarrollan otras cualidades y lo que me gusta de los alumnos de secundaria es que a esa edad son bien ingeniosos Beatriz y los vieras, entonces usan muchas técnicas que a veces nos sorprenden a los maestros. Bueno, continuando con las preguntas, ¿a qué hora puedo llegar de la secundaria 48? ¿a qué hora puedo llegar al concierto de jazz y qué me recomienda llevar? Pues el concierto empieza a las 12, pero como les decía a veces dura hasta como dos horas, entonces todavía pueden llegar como a la una más o menos y encontrarán ahí el jazz. Pues váyanse lo más cómodos posible, si quieren llevar una manta se pueden acostar ahí en el pastito, escuchar el jazz, hay personas que han hecho su picnic así tal cual, ahí en el bosque escuchando el jazz y la verdad es que es muy padre porque estás ahí bajo los árboles escuchando la música y todo se vuelve una experiencia realmente inolvidable. Nos contamos que también quieren hacer esto como un paseo nocturno, se pretende hacer, ¿cuál sería ese proyecto Beatriz? Bueno, es que mira, en realidad los conciertos de jazz son una derivación de las noches de jazz que el museo lleva haciendo desde hace ya más de seis años, este es un proyecto que ha funcionado muchísimo, que les gusta mucho a las personas porque es una actividad nocturna, digamos, es un día al mes, en la tarde, son visitas guiadas a las exposiciones, un concierto de jazz con algún grupo representativo del género y después un recorrido por el turibus, era un paquete completo que sí tenía un costo, pero pues como ahorita estamos cerrados, como el museo está cerrado, no tenemos exposiciones, pues realmente esta actividad se iba a ver pues fragmentada, entonces lo que sí se decidió fue hacer solamente el concierto de jazz, pero en sábado al mediodía para que pues todo el público disfrute de esta actividad y pues ya creo que ya ha abierto el museo el próximo año y demás, pues ya podemos retomar esas noches de jazz que sí son muy exitosas y sí están muy padres también. Oye Beatriz, bueno antes de que el tiempo nos diga que ya, cuéntanos un poquito del museo, cuéntanos cómo estaba antes, porque está en remodelación, ya lo dijimos, está cerrado el museo como tal, aunque tiene bueno otros espacios abiertos para los talleres de pintura y los conciertos de jazz, pero en sí el museo, las salas, las exposiciones, se va a ampliar su reinauguración, cuéntanos un poquito del museo. Claro que sí, el museo Tamayo, el museo Rufino Tamayo lo ideó también el propio artista, el propio Rufino Tamayo, porque él y su esposa Olga conformaron una colección de arte muy importante, tiene picazos, rotcos, boteros, es una colección muy importante que el artista quería donar al pueblo de México, pero pues no sabía dónde colocarla, entonces pues la mejor idea fue concebir un espacio, un espacio para mostrar ese arte que además pues era de difícil acceso para el público en general. Entonces lo que se llevó a cabo fue el Museo Tamayo, el concepto arquitectónico lo crearon Teodoro González de León, el arquitecto Teodoro y el arquitecto Abramsa Bludovsky y finalmente por el proyecto que se inauguró en 1981, ganaron el Premio Nacional de Arquitectura, porque pues sí es, de hecho es un emblema el Museo Tamayo en el tema arquitectónico, mandan de hecho a muchos chavos de arquitectura, los mandan ahí a medir y a ver y el museo, porque es pues una concepción muy diferente de lo que se había hecho hasta entonces, pero bueno pues conforme pasaron los años pues el museo se fue digamos quedando un poco corto en cuanto a espacios, porque se puede mostrar pues muchísimas cosas, pero el espacio se apremiaba y por eso se decidió hacer esta ampliación, que realmente también es un digamos aspecto o tema viejo, un proyecto ya de varios años que se pudo concretar hasta ahora y pues el museo va a crecer, ya ahorita les comentaba ya está cerrado, estamos en remodelación, va a crecer en un 40% el museo, va a tener más salas de exposición, va a tener una biblioteca, centro de documentación, un restaurante, una cafetería y más espacios para actividades educativas, va a haber más espacio para oficinas, para otros digamos espacios que se necesitan como carpintería y mantenimiento y bodega de obra que es muy importante y pues por eso es lo que se necesita, porque sí, sí le hace falta espacio al museo, porque sí, sí carecemos ahí un poco de espacio y pues por eso es esta construcción tan grande de tanto tiempo que pues esperemos se inaugure o se reinaugure en junio del 2012. Oye Beatriz, háblame un poquito ahora de la biblioteca, ¿cómo va a estar? Porque bueno, acabas de mencionar también que los libros pues sí son algo caros y lo sabemos, los libros de arte son enciclopedias prácticamente, sí son caros. La biblioteca del museo, ¿con qué libros va a contar? ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Podemos ir cualquiera del público? ¿Hay que sacar credencial? ¿Podemos sacar libros? Cuéntanos. Bueno, en realidad el museo ya contaba con un centro de documentación muy pequeño, igual reducido en espacio, principalmente es una digamos muestra de arte contemporáneo, el maestro Rufino Tamayo también donó sus libros al centro de documentación, la verdad es que esos sí están como bajo resguardo, sí se pueden consultar, pero ahí sí hay que hacer un poco más de trámites, porque no puede entrar digamos como cualquiera, son alguien así como muy especializado, pero al centro de documentación como tal puede entrar cualquier persona en horario de oficina, ahorita sí lo tenemos cerrado, sí, 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 hasta la inauguración. Pero, ajá, hasta la reinauguración, básicamente lo que va a tener ese centro de documentación es la misma bibliografía de arte contemporáneo y moderno y también una memoria de las exposiciones y proyectos que ha tenido el Museo Tamayo a lo largo de su historia. Mira, más llamaditas Beatriz, esto es muy interesante todo lo que nos estás contando, todo lo que nos estás diciendo. En secundaria 13, es agradable el programa Historia de una obra de teatro del Canal 34, buena programación en DGSTB, promocionar obras de teatro y museos. Escuela 63, saludos, el estudio de las artes es muy importante. Secundaria 97, este tipo de cursos hace falta en los planteles para que los alumnos aprecien las artes en todos los sentidos. Secundaria 78, Lulú, me recuerda a la prepa, recomiendo el bosque con los amigos. Ah, sí, ir con todos los amigos al concierto de ya hasta mediodía, entonces, sí. No, y chavos de secundaria todavía con los cuates, todavía vayan, de verdad. Y aunque el museo esté cerrado, hay otros museos. Enfrente está el bosque de Chapultepec, enfrente está el lago. Entonces, vayan, por favor, les va a gustar ver esta zona de museos. En las rejas de Chapultepec también siempre hay exposiciones de fotos, vayan a verlos, conozcan. No se queden nada más con lo que se les dice, no se queden nada más con lo que ven en la televisión. Nosotros somos los encargados de darles la información, pero ustedes son los principales que deben de ir a conocer. Papás con sus papás, digo, son niños menores de edad, vayan con los papás. Y los papás también comenten con sus hijos. Los papás también tienen que guiar a los hijos también por ese mundo que dicen, ay, es que en la escuela no ven ese tipo de cosas. Entonces, pues no, los maestros somos una guía para ustedes, alumnos, para que vayan a ver este tipo de exposiciones, de conciertos, etc. Beatriz, yo estoy muy a gusto, pero el tiempo se nos va rápido. Yo dije, ay, no, todavía no, y resultó que sí. Pero ya te comprometimos para la reinauguración, para que dejes TV esté presente ahí en la reinauguración. También déjenme convencerla bien, de amarrar bien la entrevista, porque quiero hacer un programa especial, una biografía de Rufino Tamayo, pero le comentaba Beatriz, no como, no de manera solemne, sino Rufino Tamayo como ser humano, que fue, y que también tenía muchos defectos, así como sus cualidades, sus virtudes, también a veces, bueno, tenía pasiones y debilidades como todo ser humano. Sí, 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 sí. No, y además la verdad es que Rufino Tamayo es una figura, pues excepcional y entrañable, se conoce poco porque se conoce más a Rivera y a Siqueiros, pero Rufino Tamayo realmente es una… además su historia es tan bonita y tan alentadora que la verdad sí vale la pena mucho conocerlo. Sí, sí, exactamente. Y antes de irnos, la página, la página del Museo para las Actividades, Beatriz. Es www.museotamayo.org. Ok, consúltenla aquí en internet y ahí van a encontrar todas las actividades. Beatriz, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Joven, gracias. Pues me despido de ustedes, no se despeguen aquí de nuestra programación de radio, todavía nuestra programación de tele. Disfruten el puente, descansen, hagan sus actividades que tienen pendientes en la escuela, chavalos. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete a la secundaria técnica por la superación del médico, 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 médico Gracias.